...la mina y hasta ahorita no sé nada, que está acá la foto, este es el hobby. O sea, para el gobernador regional de ICA, los testigos de usted que usted ha ofrecido para que testimoné lo que ha pasado en ese momento, ¿no sirve? Sí, no sirve, y dice que, ahí en ese documento dice que no tiene validez, o sea que por lo tanto, y lo han archivado, o sea, era mi documento, no sé, entonces, ese es abuso, ese es abuso, señor. ¿Qué voy a hacer? Si todas las puertas cuando yo voy se me cierran, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada, son abusivos porque yo soy padre y madre para mis hijos. Ellos saben que todo el pueblo del barrio me conocen, yo no estoy mintiendo, y no sé, por eso yo les he traído acá, ellos ponen pruebas, todas las pruebas, no, ¿por qué? Porque no están las fotos donde lo están votando a mi gente, que son los mismos testigos, y acá están las fotos, y no está esa foto, y no está la foto donde me está pidiéndome así, donde está su licencia, o que me iban a montar, no están esas fotos, supuestamente, y lo han escondido, y los bonitos sí lo han puesto. Sí, pues, señor, pero el problema es que el doctor también me dice económicamente, hija, estás mal, y ahora otra cosa, este documento lo hizo otro doctor, entonces dijo que este escrito también está mal, no está bien escrito como debería ser, entonces, ya, pues, hija, ¿qué vamos a hacer? me dice. Sí, entonces, bueno, pues, yo lo traje acá para que usted vea que acá hay pruebas, fotos, pero el abogado me dijo que no, no era necesario, pero igual lo he traído a usted para que vea que son las mismas personas que están ahí declarando, todas las personas que han declarado, y faltando el tal Joel Almerco Falcón. Ya, ¿esas personas que usted refiere estuvieron ahí en el lugar de los hechos cuando se suscitaron? Claro, 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 entonces, este, ellos solamente hicieron un acta de declaración curada y legalizada, ahí están todas las copias. Eso fue lo que presentaron ante la gobernación. Sí, entonces, ellos dicen que no tiene validez. Y ellos fueron llamados para que puedan testiguar el día que lo notificaban, me imagino, al gobernador, o no lo llamaron. Sí, pero para entonces, ya había pasado como un mes y tanto, creo, aproximadamente, recién llegaba la notificación, pero ellos ya se habían retirado. Eso es lo que pasó, para hacer ese artículo, ese año para mí. Bien. Este, quiero, dejo una constancia públicamente, como lo hice la primera vez, yo no tengo enemigos, y si algo llegara a pasar a mis hijos o a mi persona, solamente yo voy a ser responsable al señor Carlos Cabrera, vamos, la única persona, ¿por qué? Porque no tengo enemigos, como le vuelvo a decir, la primera vez dije, y vuelvo a repetirlo. Ese es todo, señor. Bien, muchas gracias, muy amable señora Juliana Changuya Ferro, por estar aquí en la Sustida Radio. ¿Qué es esto? Hay mares que no tienen ni licencia ni nada, y sin embargo, a mí me para molestándome. O sea, ha sido direccionado. Ha sido direccionado. O sea, hay establecimientos comerciales que no tienen licencia. Sí. Funcionan ahí, a vista y paciencia a la autoridad. Sí, señor. Sin embargo, se la han prendido contra usted. A mí, y yo no sé por qué. Yo la haré en la Sustida. Muchísimas gracias, señor. Bien. Gracias. Gracias, muy amable. Bien, amigos, 12 de día con 44 minutos. Ven a ver el tema, vamos a sacarlo a la televisión.